argentinos basados destruyen a progres franceses dios como me gusta esto muy bien chicos estoy muy contenta a los franceses hay que ponerlos en su sitio pero qué es esto de un país entero llamando racista a otro país entero pero esto qué es en serio así que me parece muy fuerte qué es lo que ha pasado bueno al parecer hay un cántico pues que proviene ya del mundial del del mundial del 82 iba a decir por favor de suscribir soy una señora muy mayor qué hago yo aquí hablando estas cosas de gente joven en fin del mundial de 2022 hay al parecer un cántico así gracioso que se empezó a cantar en aquel mundial en donde se dice que los jugadores de francia no son franceses y no a ver que es la verdad o sea es que es la verdad es que tú los ves y dices sí tú puedes tener toda la nacionalidad que quieras puedes tener todos los permisos de residencia que quieras pero tú no tú no has nacido en francia si es que no hay más que verlo bueno que los jugadores de la selección francesa no son franceses sino que son pues de angola vale que luego hay que matizar porque en realidad no son de angola son de otros países y perdón y perdón bueno pues ya están todos los franceses bueno todos los franceses a ver hay muchos muchísimos franceses muy basados porque ya sabéis que estuvo a un pelito de ganar las elecciones marín le pen o sea que hay mucho basadismo en francia también ya la gente en francia ya también empieza a estar harta de todo eso pero aún así el establishment pues como en todos los países sigue siendo el que es el establishment progre y entonces todos los medios de comunicación las televisiones los diarios deportivos incluso en todos lados pues está esta narrativa progre que está en todas partes vale entonces pues de ahí viene todo esto el caso es que esto ha escalado así un poquito vale ya ha acabado reaccionando a toda esta polémica la vicepresidenta tocaya mía victoria villaruel vale acaba bueno también hizo unas declaraciones sobre el tema bastante basada por cierto y bueno vamos a ver toda esta polémica acompáñenme a ver esta divertida polémica de cómo ahí no lo estáis viendo perdón de cómo los argentinos decidieron que era el momento que había llegado el momento perdón de poner a los progres franceses en su sitio de decirles a los progres franceses no te me subas no 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 me llames racista que mira mira qué pedazo de presidente tenemos yo creo que también hay un poco de envidia sabes ya también hay un poco de envidia no no lo digo por los progres franceses sino por los no progres franceses en plan joder mira qué cabrones los argentinos que tienen el pedazo de presidente este que nosotros estuvimos a punto a punto de tener un equivalente aquí en francia y no lo conseguimos por ahí también hay un poquito se vuelve un poquito de envidia pero bueno es envidia sana me imagino igual que tenemos aquí en españa envidia sana de mi ley así que bueno vamos a i was there dice el hoy estuve allí yo estaba allí dice alquilis una alienada viste es lo que te mandé es todo todo lo que me mandaste es esto gracias a alquilis por hacerme este extracto por cierto por cierto gracias a alquilis por hacerme este extracto porque sin él pues no lo hubiera podido yo recopilar porque yo no sabía nada esta noticia vale bueno esto es el cántico el 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 primer cántico vale a ver vamos a escucharlo mirar como llora el que ha puesto el tweet racismo desacomplejado pero ahora sin llorar por favor dilo sin llorar francés dilo sin llorar vale ahora 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 pero cuál es el problema o sea cuál es el problema en señalar algo evidente pregunto el problema dónde está o sea porque la gente piensa que decir la nacionalidad o hablar de países de áfrica es algo racista no lo entiendo es que todavía no lo no no lo he comprendido dice morningstar lo único negativo para puntualizar es el hecho de que karina la hermana de mi ley salió a disculparse por lo que dijo la vicky argentina la argentina la argentina no tenía por qué hacer eso eso no lo sabía eso no lo sabía bueno vamos a seguir viendo cosas vale un mensaje para el pueblo francés esta es la respuesta de los de los argentinos a los franceses cuando les llamaron racistas la tele la tele les dice la televisión no 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 pero bueno cuál es el punto cuál es el problema porque esto es ofensivo no son de esos sitios o sea cuál es el problema porque consideran que esto es ofensivo o sea decir que alguien es de angola es ofensivo decir que alguien es de camerún es ofensivo o sea si vamos a ver si lo que llama la atención es que la selección francesa con tantos franceses nacidos en francia que hay quiero decir no nacionalizados lo que llama la atención es que pues en un ejercicio en un ejercicio de una macronada porque es una macronada es lo típico de macrón y de todos los políticos progres vale es que hayan precisamente seleccionado a todos jugadores que probablemente no tengan ascendencia francesa eso es lo que llama la atención que si pones la selección argentina o pone al lado de la selección francesa o la selección francesa yo que sé al lado de la selección alemana o de la selección italiana o de la selección de donde sea coño llama la atención la selección francesa por motivos evidentes pero qué pasa que no se puede decir es racista decir eso porque es que nadie está diciendo que sea malo es que nadie ha dicho que es malo simplemente es algo que sabemos que pica que les pica sabes si lo dices pues se pican y se pone a llorar bueno vamos a ver un poco la noticia vale dice la federación francesa de fútbol confirma que llevará a los tribuna a los tribunales a la federación argentina de fútbol por comentarios discriminatorios pues sólo van a tener que demostrar esto ya vamos a ver esto ya es otro rollo porque tú vas a tener que demostrar que han dicho cosas discriminatorias o sea que decir que una persona es de angola o que es de camerún decir demostrar que eso es un comentario discriminar que discrimina a los jugadores no dice en un directo de instagram de enzo fernández donde los jugadores argentinos están insultando de forma racista a los jugadores franceses en el directo del jugador del chelsea sólo se pudieron escuchar unas frases del cántico antes de que el propio centro campista cerrara el directo juegan en francia pero vienen todos de angola sí y eso porque discrimina es que no lo entiendo el punto el punto de la discriminación donde está bueno dice el cántico se hizo viral en el mundial de catar en 2022 cuando unos aficionados del albiceleste empezaron a cantar la canción en directo para una televisión argentina juegan por francia pero vienen de angola qué lindo es van a correr es un cometrabas como el puto de mbappé su vieja es nigeriana esto a lo mejor por aquí sí pero esto sería un comentario en todo caso homófobo vale en todo caso dice su vieja es nigeriana su viejo camerunés pero en el documento nacional nacionalidad francesa dice el cántico no pero es que aquí no están diciendo que los cameruneses valgan menos ni que los cameruneses sean inferiores ni que los nigerianos sean inferiores no solamente llama la atención y obviamente y esto quien quien no lo o sea yo no digo que los los jugadores no sean muy buenos seguro que sí pero qué casualidad todos es que todos son no nacidos en francia qué casualidad no dice martín fretes la cultura futbolística siempre fue así lo único que nos faltaba es que progres quieran censurarnos besos jefa muchas gracias martín muah besas enorme para ti y dice morning star se ofenden con nosotros por cánticos de cancha cuando cada país tiene los suyos son todos con el mismo tono ya lo dijo la presidenta de italia son los franchutes los que explotan colonias africanos y salen de ofendiditos esto lo vamos a ver vale porque a mí leccioncitas de francia pues la verdad es que yo no no estaría dispuesta a recibir lecciones de francia y lo de melón y lo vamos a ver vale dice el presidente de la federación francesa de fútbol philippe diallo condenan los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra jugadores de la selección francesa en el contexto de un cántico cantado por jugadores y aficionados de la selección argentina tras su victoria en la copa américa y retransmitido en su vídeo en las redes sociales aquí llorando en francés vale están llorando en francés nada lo de siempre y esto es un poco la es que a ver que a ver cómo no te va a llamar la atención esto es que esta es la selección francesa cómo no te va a llamar esto la atención tío es que tiene que llamarte la atención sí o sí y claro si te llama la atención haces vacilón es así que yo lo siento pero es que mirar las nacionalidades y es que no hay más dice te pito insultando su nivel de ofendida es más de 8000 exactamente es que mirarlo es que yo de verdad no entiendo la ofensa que qué qué pasa que se ve esto y no se puede decir nada no se puede decir nada o sea ya es casualidad que siendo digamos minoría dentro del país ya es casualidad que todos los jugadores sean africanos sabes ya es casualidad dice ducu buenas noches vicky cánticos poco éticos en el fútbol nada nuevo bajo el sol esa es otra vale esa es otra bueno más cosas ahí espérate lo de meloni no lo tengo hay lo de meloni no lo puse hay pero lo tenía pero un momento no no ahora venía lo de meloni y no lo puse espera un momento a ver si lo encuentro espera un momento vale dice gino rochi racismo es creer que venir de camerún es algo malo exactamente eso es lo que es racista sea tú si tú te quejas de eso eres tú el que considera no el que considera que que tu procedencia camerunesa es algo malo no pero bueno en fin ellos y sus ellos y sus mierdas eh al final siempre al final siempre acaban por por delatarse lo que ellos son lo de meloni me parece que no lo tengo tío ah qué pena tío lo perdí lo de meloni lo perdí lo vi esta mañana pensé que me lo había guardado y no me lo guardado tío a ver voy a voy a buscarlo rápidamente pero es que lo de meloni es lo de meloni es demoledor por eso te digo que lección citas de esta gente meloni francia si pongo esto seguro que sale a ver ajan si aquí está aquí está es esto aquí está aquí está para un momento que lo pongo así más grande y lo ponemos así vale esto se llama franco cfa moneda colonial que francia imprime para 14 naciones africanas y con las que explota sus recursos el 50 por ciento del oro que burkina faso exporta acaba en francia la solución no es que los africanos vengan es liberarlos bueno dice por aquí medio elfo más racista es que en francia siga manteniendo las colonas en las colonias en áfrica y sometidos a una a su pseudo moneda exactamente es lo que lo que dice meloni que está en inglés pero yo creo que se entiende franco cfa tendría moleta coloniale que la francia stampa per 14 naciones africana a la cual y apple a la cual y aplica el signor agio e in forza de la cual y sfruta le risorse de esta nación esto pues es un niño que trabaja en una mina de oro en burkina faso el burkina faso es una de las naciones más pobres del mundo por el burkina faso que al oro la francia stampa moneda coloniale en cambio pretende que finiscan en las casas del tesoro franceses el 50 por ciento de todo lo que el burkina faso esporta el oro que este bambino se infila en un cunicolo para tirar fuera y termina en las casas de lo estado francese ahora la solución y no es aprender y african y espostarli en europa la solución es liberar el áfrica da certi europei que las frutano que concedió a cuesta persona de vivir de que lo que no para bo esto es vale esto es entonces lecciones de ustedes franceses lecciones de ustedes las justas vale las justas que esto os ofende muy fuerte que la gente se ría de algo que es evidente que ya es casualidad ella es casualidad que habiendo tantos franceses coño es que ni uno es que no me parece que hay uno solo es como colega ya está bien no es por favor que es un es un chiste y es que ustedes son es que es que en fin bueno dice por aquí nacho sacre blue agita su mostacho dice morning star los franceses e ingleses ya son minorías en sus propios países completamente domados por los extranjeros mía hispania muchísimas gracias por regalar una suscripción a fran allen juanpe muchísimas gracias por tu suscripción y dice ram tarvern mi ley vaya cada día más mi futura esposa yo creo que sí yo creo que sí yo creo que cada día más su futura esposa eh la verdad es que sí bueno pero esto es gracioso no que vengan ahora hoy hoy que racistas los argentinos ahí sí 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 sabes es como mira porque no le pedís a vuestro gobierno que deje de hacer estas cosas antes de poneros a decirle a los de a los ciudadanos de otros países que son racistas bueno vamos a ver más cosas esto yo creo que fue el en vivo este que desató la polémica vale muchas muchas gracias a leerían muchísimas gracias este vídeo de los futbolistas argentinos y emitido en redes en vivo se ha vuelto viral por los cánticos racistas contra los jugadores del equipo de francia en el autobús y después de haber ganado la copa américa el medio campista del chelsea enzo fernández muchas gracias además a mí a hispania para la suscripción a luciano más de sanso enorme para los dos emitían vivo en instagram y cortó la señal en medio de la canción pero la canción era conocida porque ya se había colado también en vivo en un canal de deportes argentino en la final de catar entre argentina y francia vaya a la hora allá es lo que hemos visto bueno bueno corta corta los cánticos racistas y xenófobos iban dirigidos al nuevo fichaje del real madrid kilian mbappé fue precisamente un compañero de fernández en el chelsea el francés wesley fofana uno de los primeros en repudiar el mensaje de odio al calificarlo de racismo desinhibido el medio bueno pidió disculpas poco después en las mismas redes donde difundió el vídeo la federación francesa de fútbol ha anunciado este martes 16 de julio que llevará el caso ante la cifa en busca de sanciones para los jugadores involucrados el incidente ha generado una gran reacción en francia y otros países con llamados a imponer sanciones severas para evitar que se repitan estas conductas en el futuro que bien que bien ojalá esperamos esperemos también que se dejen de repetir las las acciones que hace francia en áfrica en el futuro también la vamos a escuchar ahora a lo que dijo mi vice mi vice la vice presidenta vicky vale y a villarruel quien salió en defensa de enzo fernández dice argentina es un país soberano y libre nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda nunca le impulsimos a nadie nuestra forma de vida pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios los europeos los criollos y los negros como remedios del valle el sargento cabral y bernardo de monteagudo ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir basta de simular indignación hipócritas en soyote banco messi gracias por todo argentino siempre con la frente alta viva la argentinidad acaba de tuitear victoria villarruel pero vamos a ver porque los políticos de españa no pueden ser así por favor porque los políticos de españa no pueden defender a españa como victoria defiende como vicky defiende argentina quédate con quien te defienda como victoria villarruel defiende argentina es que basadísima es que es eso es que es lo evidente o sea de entrada es una verdad es una verdad y te vas a poner así por una canción de cancha por favor dice sander la selección francesa yo sólo escucho realidad muchísimas gracias sander y muchísimas gracias a ocasis más besazo enorme para ti es que de verdad quédate siempre con quien te defienda como villarruel como victoria defiende a argentina por favor esto es amor a la patria qué bonito qué mensaje tan bonito de verdad bueno a ver qué dicen los periodistas cero tibios no hay cero unidades de tibieza en el mensaje de victoria es maravilloso que es basada lo lo siguiente bueno se elevó más aún porque encima dice que no quieren aceptar que no quieren admitir bueno basta de simular indignación hipócritas país colonialista que justo baja a ver mi ley ahora ahora a la inauguración de los juegos es un país colonialista más allá que vaya claro es verdad los juegos olímpicos los juegos olímpicos van a ser los juegos olímpicos más progres de todos los tiempos no vamos a reír eh nos vamos a reír y para mi ley va a ir mi ley ahí hay dios mío dice porque cualquier lengua latina se entienden los mensajes aunque sean de distintos idiomas debido a cómo está hecho el latín y el español etcétera y ese jv 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 dice progres desatados contra carvajal capi de españa ahí es verdad por no mirar a sánchez y al darle la mano y piden sancionar a rodri y morata por cantar gibraltar es español cuánto te apuestas a que algo se inventan gibraltar es español es que eso es muy ofensivo para los ingleses hoy perdón perdón que ofendemos a los ingleses que ofendemos a los piratas ten cuidado ten cuidado que voy a llorar sabes es que ya no se puede ni siquiera decir gibraltar español pero esto qué coño es esto qué coño es en fin bueno ya está hasta aquí pero sí o sea acero unidades de tibieza las cosas como son bueno por aquí que demás tenía la reacción de los argentinos a cuando a la denuncia de francia por racismo a ver vamos a ver esta es la única reacción posible vale es la única reacción que yo concibo no no puede haber otra reacción la reacción es cantarla más alto y con más gente y con más cámaras esa es la única reacción es ver Ah, ¿que os ponéis a llorar? Pues espera, aquí somos muchos argentinos Si argentinos nos juntamos para cantar Eso no nos cuesta, no nos cuesta nada ¿Dónde hay que quedar? Venga, todo un grupito de Whatsapp Venga, vamos todos ahí a cantar la canción ¿Esto qué es? ¿Sabes? F por Francia F de Francia Dice Fuboteca Futboteca Dice, los franceses se olvidaron que en 2018 Sus jugadores cantaban burlándose de la estatura de Messi Pues eso hay que enseñárselo Eso hay que recordárselo, ¿eh? Ahora cuando venga la denuncia Eso hay que recordárselo Bueno, los memes Claramente Bueno, they play friends But they are from Angola La canción, ¿vale? Y los argentinos son racistas Mientras ellos están extrayendo Toda la riqueza De las minas de oro De África, ¿vale? Estos... Los franceses ¡Ay, qué chistosos! ¡Ay, qué chistosos son los franceses! De verdad, me dan un montón de pena Sinceramente Bueno, y por aquí El otro meme, ¿vale? Argentina aquí Desenmascarando a Francia Ya está O sea, es que no hay más O sea, creo que es el mejor resumen, ¿sabes? En fin, chicos Lágrimas de franceses Pobrecitos los franceses ¡Qué buenos son ellos! ¡Qué progresón, ¿vale? ¡Qué progresón! Y qué ejemplo están dando De inclusión y de diversidad Un montón de diversidad En su equipo de la selección francesa Hay muchísima diversidad Son todos muy diversos Son todos muy distintos Hay de todas las razas posibles O sea, es una cosa Es una mezcolanza de colores Ahí es un crisol de culturas La selección francesa Eso es un ejemplo Para los niños Y para las futuras generaciones Bravo por Francia Bueno, chicos Pues nada Ahora sí Le damos al out ¡Gracias!